el chevo Alan Mancilla Alan Mancilla celebró y presumió a todos los que dan Instagram un carrazo de 90 mil dólares ¿sabes qué es? 90 mil 90 mil dólares este vehículo yo había entendido que este carro se lo había comprado a la novia, pero resulta que es una manera de autorregalarse ¿cuánto? yo creo que lo que es de es de la novia, ¿cierto? porque la novia convive con él, entonces obviamente lo puede usar para ir al súper es un regalo para los dos, y dio eso parece como en la película Transformers, don Miguel así grandote, ay por favor Alan, cuando se le arruine ese carrito me lo manda, yo se lo mando a reparar por acá no ve tío, que nos mande el que usaba antes ay sí, es cierto, es cierto claro, porque si tiene uno nuevo, entonces uno ya no lo va a utilizar